Yo vivo en Louisville, Kentucky y por mi renta yo pago... ¡Taratatán! ¿Cuánto pago por mi renta todos los meses aquí en Estados Unidos en el estado donde vivo? Yo vivo en Louisville, Kentucky y por mi renta yo pago... ¡Taratatán! ¡850! Sí, todos los meses yo pago de mi renta 850. Mi departamento es un departamento pequeño, pero tiene dos cuartos, tiene su baño, tiene su sala, comedor, cocina y un besman que tiene el mismo espacio del departamento para guardar. Yo allá tengo mi estudio donde grabo. Ya, esos 850 aparte de eso, yo pago 50 dólares de agua, 20 dólares de la basura. O sea, sí, que vengan y lleven la basura de los contenedores. Además, pago 35 dólares por mi mascota porque mi hijo que vive conmigo, pues también tengo que pagar porque él esté acá. De luz vienen unos 100, ciento y pico de dólar todos los meses. Y de internet creo que se pagan 100 o 120. Más o menos así oscilan. Entonces, aquí estoy dejando el total ya cuando lo sumé. Esto es lo que yo pago todos los meses por vivir aquí en Estados Unidos en la renta donde yo vivo. Así que ya sabes, si tú estás en Estados Unidos y pagas otro monto, cuéntame cómo es, cuéntame dónde vives, cuéntame cuánto pagas, porque aquí somos chismosas todos. Así que ya saben, los leo en los comentarios. Bye. Bye.